Los alimentos que comemos y la ropa que vestimos tienen el mismo origen. El trabajo esclavo de unos 500.000 personas en la Argentina. La mayoría proveniente de pueblos originarios. Además, en nuestro país, uno de cada 10 chicos trabaja. Porque no alcanzan las excusas cuando hay un solo chico con hambre y trabajadores esclavos. Este 20 de noviembre de la CTA te convocamos a una gran jornada nacional de protesta.